¡Hola brincheros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. En el día de hoy te traigo 6 desayunos que no deberías estar comiendo. Que en la mañana no deberías estar comiendo esas cosas. Porque le hacen daño a tu organismo y afectan mucho tu día. Y una vez haya yo dicho eso, empecemos con el video. El primer desayuno que no deberías estar comiendo son las barras de cereal. A pesar de que algunas son consideradas muy altas en fibras. Pues la mayoría de estas barras contienen mucha azúcar. Y ¿sabes qué? Esto podría provocar que a las pocas horas te dé más hambre. Y no queremos eso, ¿verdad? La segunda cosa que no deberías agregar a tu desayuno es la margarina. A pesar de que es un sustituto de la mantequilla que puede provocar altos índices de colesterol. La margarina contiene grasas poco procesables. Y azúcar que el cuerpo procesa de modo sencillo. Pero hacen daño a nuestro organismo. Ya ustedes saben, la margarina... La tercera cosa que no puedes desayunar son los frappés o los cafés con sabor. La función del café puede ser energético. Pero en el caso de los cafés o coberturas especiales suelen ser altamente azucarados. Porque la finalidad de estas empresas que venden café dulce, que saben riquísimo. Es que la diferencia del café original sea muy notorio. Ahora la cuarta cosa que no debes agregar a tu desayuno son los jugos que vienen estos en caja, que son supuestamente de fruta. Esos. Estos jugos que encontramos con facilidad en las tiendas son altamente procesados. El nivel de azúcar que tienen estos jugos no son recomendables para empezar el día. Y además que la mayoría de estos jugos ni siquiera tienen fruta natural. Ni siquiera tienen jugo de fruta natural. Por eso son altamente procesados. La quinta cosa que no debes agregar a tu desayuno son los yogures azucarados. La cantidad de azúcar promedio en un vasito de yogur es de 6 cucharadas. O sea, eso es demasiado. Y esto le quita los beneficios nutricionales a los yogures, al alimento, que supuestamente es para nutrir. Y la sexta y última cosa son los cereales de quinoa. Muchos de estos cereales prometen un sinnúmero de vitaminas y calcio. Pero al final están hechos de harina refinada, colorante y azúcar. Lo mejor es revisar los ingredientes con los que estos están preparados. Que siempre la caja, el envase, lo tienen. Los ingredientes, cada cosa. Con lo que se prepara, todo lo que le he hecho. Y bueno, brisheros, el objetivo de este video no es hacerte dejar de comer las cosas que a ti te gustan. Pero sí que estés más consciente de lo que tú le estás dando a tu organismo. Y mucho más que lo que tú te comes influye mucho en tu energía. Un buen desayuno rico en nutrientes y no en todo ese azúcar que contienen todas estas cosas que nos comemos diariamente en el desayuno. Es muy importante para que tengas un día lleno de energía. Para que estés preparado para tu día lleno de energía. Y bueno, brisheros, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido de verdad. Porque los videos que hacemos aquí son de calidad, señores. De calidad. Ay, no olvides de hacer tu tarea que es darle like si te gustó este video. Y suscribirte porque nos vamos a ver en el próximo, ¿verdad? Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te envíe un correo directamente para que sepas cuando yo suba mi próximo video. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.